Podcast La Cien Hola, ¿cómo andan? Los invito a que me acompañen en un nuevo episodio de 10 razones. ¿Están listos? Pónganse cómodos que empezamos. La serie de la que vamos a hablar hoy contiene drama, suspenso y mucha seducción. 10 razones para ver. Diario de un Shigoló La primera razón, como siempre, es la historia en sí. En ella relatan cómo Emanuel crece en medio de la pobreza. Pero una mujer llamada Minogue lo cría y lo prepara hasta convertirlo en un codiciado Shigoló. Ana, una de sus clientas, le pide que seduzca a su hija Julia. Pero él rompe una regla de oro y se termina enamorando. Celosa por esta situación, Ana lo amenazará con contar toda la verdad y pondrá en jaque su vida. Se acabó. Los actores y actrices elegidas conforman el segundo motivo. Los protagonistas hacen un buen trabajo. Ellos son Jesús Castro, el Shigoló. Victoria White, como Julia, la joven de la que se enamora el actor. Fabiola Campomanes, como Ana, una de las clientas y madre de Julia. Y Adriana Barraza, como Minogue, la mujer de negocios que lo crió. Además, participa la actriz argentina Eugenia Tobal en el papel de Dolores. El tercer argumento es que se trata de una historia original de Sebastián Ortega. El argentino es el creador de Diario de un Shigoló y también se desempeña como productor ejecutivo de la serie junto a Marco Santana. Además, la serie es producida por Telemundo Streaming Studios y Underground Producciones, la productora de Ortega, para Telemundo y Netflix. La cuarta excusa para verla es una curiosidad sobre el idioma original. Si bien se presenta como una serie de origen estadounidense, la particularidad que tiene es que su idioma original es el español y se grabó en Argentina en 2021. Esto se explica ya que estuvo bajo el mando del ya mencionado Sebastián Ortega y también producida por Telemundo, que es el canal de Estados Unidos que transmite en idioma español. La quinta razón es la historia previa del protagonista antes de obtener este papel. La verdad es que Jesús Castro interpreta muy bien su personaje de Shigoló, pero su camino en la actuación no fue una certeza desde el principio. Él pasó toda la adolescencia soñando con la posibilidad de ser futbolista, pero no lo pudo lograr. Sumado a esto, trabajó durante un tiempo en una empresa de construcción. Sin embargo, en 2014, cuando él tenía 21 años, asistió junto a un amigo a la audición de la película del niño. Y si bien ya sabemos que quedó seleccionado y le rompió, declaró tiempo atrás en una entrevista con Vanity Fair que al ver mayoría de chicas amagó para irse de la audición, pero Eva Leira y Yolanda Serrano, las directoras del casting, lo retuvieron y le dijeron Perdona, ¿tú dónde vas? Él les dijo que tenía una tarea pendiente, pero ellas fueron decisivas. No, ni tarea ni nada, suelta la mochila y tira para adentro. Y así fue como dio el gran salto en la actuación. El sexto argumento es la música que eligieron para Diario de un Shigoló. Los temas musicales definen los climas y acompañan cada momento de la serie. Por eso, aunque parezca algo complementario, la música es clave. Y en este caso, optaron por temas tales como... Talia, de Theodor G. Confeso, de Diego Monk. Progress, de Owl. Y Never, de Sharon Kenney. El motivo número 7 es la duración que posee. Diario de un Shigoló cuenta con una temporada de 10 episodios y cada capítulo dura en promedio de unos 50 minutos. Ah, y un dato importante es que se la puede ver en la pantalla de Netflix. Ahora bien, si hablamos de las críticas, nos referimos a la octava razón. En este punto, tenemos que decir que en rangos generales no tuvo buenas críticas de la prensa especializada, siendo su punto débil que la historia no llega a sorprender ni toma grandes riesgos, según detallaron. Pero a la hora de entretener, sabe hacerlo de forma correcta. Por eso se ganó un 6,7 de 10 puntos en IMDb, una importante base de datos de películas y series en internet. Al final y al cabo, la crítica marca parámetros, pero no lo es todo. La novena excusa para mirarla es el trabajo que hay detrás de la producción. Uno de los puntos fuertes es lo cuidada y bien lograda que está la fotografía, el vestuario y la ambientación de la serie. Esto vale la pena resaltarlo. Y el último argumento de hoy son las palabras del protagonista sobre Diario de un Shigoló. Jesús Castro hizo un resumen interesante sobre la serie, en diálogo con People en Español, y dijo más o menos así. Trata un poco de superación, de un mundo que no está muy bien visto, que es el mundo de cómo funciona un poco la mente y la metodología de los Shigolós. Listo, llegamos al final de esta recomendación. Si la ven, cuéntenme qué les pareció. Si les gustaron estas 10 razones, no dejen de ponerle me gusta y suscribirse. Y si quieren ver otro episodio de 10 razones, búsquenlo en el canal oficial de La 100 en YouTube. Chau amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Podcast La 100